Yo antes, bueno, todavía hacía luchas con... Yo me aventaba mis carteles. Hacía luchas con figuras coleccionables. Ok. Ya fue cuando conocí a José. Se unió a una transmisión que yo estaba haciendo. Y después conocí a Ariel. Hola, ¿qué tal, amigos? Del podcast Noto Luchas, yo soy su amigo Rafael. José Cordero. Y Adiel. Juntos somos... No Todo Es Lucha. Y hoy ya no es Juárez número uno. Hoy es... No Todo Es Lucha. Les robamos el estudio. Así que, para todos los fanáticos de la lucha libre que esperaban ver Juárez número uno, lo siento, pero el día de hoy tenemos tema de lucha libre y más lucha libre, junto con sus amigos de No Todo Es Lucha. Así es. Así que, no se despeguen. Vean el video hasta el final. Y vamos a comenzar hablando del tema de la lucha libre y cómo se fundó en Ciudad Juárez. En el año 1933, ¿fue la primera función de lucha libre originaria en la Ciudad de México? Claro que sí. Fue traída por el padre de la lucha libre, Paco Alonso Lutero, señor, que en paz descanse, que vino a Ciudad Juárez y vio que había lucha libre aquí, en la misma ciudad, en la bella ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual implementó ese concepto de la lucha libre a la Ciudad de México, inmortalizando una de las empresas más famosas en la Ciudad de México, como lo es la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como la serie y estable, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tranquilos, tranquilos, hay que ponernos serios, hay que ponernos serios, tranquilos, y vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, muchachitos? Nos usurparon, ahora aquí a mi productor, ¿eh? Y te da que ayuda, miren, ¿eh? A ver, acá, lucho. Así que se me la quieren hacer de bronca, te da que mi compa al pagano. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien. Amigos de Juárez Número 1, el día de hoy, como se dan cuenta, tenemos un programa especial con No Todo es Lucha, Rafa, José y Ariel. Chicos, les estuve escuchando de aquel lado de las cámaras, lo hacen muy bien, la verdad, los felicito. Gracias. Es admirable la cantidad de datos que manejan sobre luchadores, luchadoras, el tema de Juárez, que lo retomaron al principio, me parece muy importante reconocer a Juárez, que está en el mapa de la lucha libre. No sabía, por ejemplo, el dato que dio Rafa, ¿no? De que somos, digamos, la afición número dos en el país, eso está muy padre. Pero antes de seguir hablando de lucha, a mí sí me gustaría, yo creo que igual a muchos de nuestros amigos de Juárez Número 1, que nos siguen en este podcast, me gustaría mucho que nos platicara cada uno de ustedes quiénes son. Me gustaría comenzar con Rafa. Rafa, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿De qué colonia eres? ¿Eres de Juárez? Sí, soy de originario Ciudad Juárez, tengo 13 años. Mi nombre completo es Rafael Aruan Herrera Ramírez y estudio en la secundaria. ¿En qué escuela estás? En la Federal 3. Bien. ¿Qué tal? Sí, mucho gusto. Mi nombre es José Santiago Sánchez Cordero, vengo de la colonia Ignacio Aldama y tengo 18 años de edad y soy estudiante del colegio bachilleros Plantel 19. ¿Y Adiel? Y yo soy Adiel Ortiz, digo, Adiel Alfonso Ortiz Hernández, también tengo 18 años, vengo de la colonia El Oasis, sí, la que está por allá, déjense eso. Ponga este chaleco de ti, malas, si quieren visitarme. Somos vecinos, cálmese. Y pues ahorita, desgraciadamente, no ando haciendo nada, no tengo estudio. Bueno, sí tenía, pero es que hubo un pequeño malentendido del cual no me gusta hablar y pues ya con esto ya. Pero bueno, ¿cómo nace? No sé quién quiera contestar esta pregunta. ¿Cómo nace el proyecto de No Toda es Lucha? ¿Quién la quiere contestar? Pues aquí Rafael es el que nos juntó. La primera idea fue hacerlo de cuatro personas, con, no sé si conozca, Pancracio. Sí. Al show de Pancracio. El del monito. Sí, fue la primera oportunidad que nos dieron de entrevistarnos a mí y a Ariel y después nos juntaron a los tres para un concurso. Yo le había dicho a él que si armábamos un podcast entre los cuatro. Él no podía, entonces yo al llegar a mi casa le mandé mensaje a ellos dos que si armábamos una página, un podcast y ya me dijeron que sí. Ya fue cuando estuvimos buscando nombres y buscaba yo en páginas para ver si no se repetía o algo. Ya fue cuando encontramos el nombre de No Toda es Lucha, que somos el único ahorita que se llama así. ¿Cómo se conocen ustedes? Es decir, ¿cómo coinciden? Pues los dos nos conocimos gracias a Rafael, así que él también debe contestar la esa. A ver. Yo antes, bueno, todavía hacía luchas, yo me aventaba mis carteles, hacía luchas con figuras coleccionables. Ok. Ya fue cuando conocí a José, se unió a una transmisión que yo estaba haciendo y después conocí a Ariel, que reaccionó a uno de mis videos de YouTube. Ya lo contacté, nos conocimos y ya los junté. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? Vamos a cumplir un año este 2 de julio. Ah, muy bien. ¿Por qué el amor a la lucha libre? Porque es un amor el que ustedes aquí derrochan. Digo, porque para hablar de algo hay que amarlo, ¿no? Y ustedes demostraron ahorita en estos minutos, en esta introducción que hicieron, muy padre, muy dinámica, que tiene un gran conocimiento y eso, pues, obviamente hay un gran amor. ¿Por qué ese amor a la lucha libre, a ese deporte, a esa disciplina? La verdad es que es muy bonito, la lucha libre es un deporte, pues, un, como no sé cómo se puede decir, no tengo la palabra. A mí me lo inculcaron mi abuelo, mi papá, y ya fue cuando, a los 6 años me hice aficionado a la lucha libre, después del fallecimiento de la parca, ya fue cuando conocí varios luchadores, me llevaban a las luchas, compré las figuras, hice mi empresa y ya conocí a José y a Ariel. José, ¿cómo llega a ti la lucha libre? ¿Cómo la conociste? Pues, bueno, mi historia sí es algo larga, pero voy a hacérsela resumida. Mi pasión inició cuando tenía 3 años, fue para una Navidad del 2009, me había llegado como regalo un ringsito, el clásico ringsito con los 4 monitos, de ahí fue donde nació mi pasión, sino ya a mediados del 2012, cuando tenía 6 años, fue cuando empecé a darme a conocer en las arenas. Primero fue en una quermés, donde tengo una anécdota muy chistosa con un luchador que se llama Mansa Monster, que fue el que me asustó, pues como apenas era un novato y todo eso, como aficionado, yo no sabía mucho cómo era ese de interactuar con los luchadores, sino ya tiempo después me empecé a meter más en el tema, aprendí sobre la historia, y ya que empezó ya una arena que fue de las primeras que fui casi como aficionado, fue la en Anáhuac, luego después de ahí me fui para la arena El Bombero, luego pisé en Erisantos, ya después recientemente fui a la arena internacional, donde he ido a casi todas las funciones, que por cierto, le mando un saludo a la señora Rosy Solís, que ha sido una persona que me ha abierto las puertas a toda la afición, que es amante de la lucha libre, y ya como aficionado, pues ya llevo como unos 15 años dentro de la fanaticada. Bien, Ariel, ¿qué pasó? Pues, técnicamente, yo también desde muy niño soy fan de la lucha libre, técnicamente desde donde llega lo más mi memoria, pero yo creo que empezó cuando tenía cuatro años, porque yo todavía no vivía con mis padres, yo vivía con mis abuelos todavía, ellos tenían cabre y pues ahí veía la WWE, luego me compraban, mi papá me compró un ring, me compró figuras y pues, desde ahí empezó mi gusto por la lucha libre. Luego ya cuando fui avanzando, me alejé un poquito del deporte, pero ya un día, creo que 26 o 28 de noviembre de 2016, mis abuelos, mis abuelos maternos me llevan al Ney Santos, donde en la cartelera estelar estaba una lucha extrema pentagón, psycho y pagano en triangular, y ya fue ahí cuando ya empezó más mi pasión por la lucha libre mexicana y sobre todo por la lucha extrema. Y pues de ahí, pues empecé a comprar más figuras, a comprar un ring, un poquito más pequeño, pero sí cabía y pues ahí como fui creciendo, pues me alejé de las figuras, pero entonces un día iba a ir a una lucha, la que hubo el antepasado, pagano contra monaguillo. No, pagano contra este... Aéreo, ¿no? Aéreo. No, en la de monaguillo, la que fue la de... La del 10. Ah, la de hace años. Sí, y entonces hice una simulación en un juego 3D llamado Wrestling Revolution 3D, y ya desde ese momento empezó esto que es RSAL, que es una empresa en el videojuego donde actualmente no solamente tengo luchadores creados por mí, sino también aquí de Juárez, de la Ciudad de México, incluso uno de Estados Unidos que es Fennig Kids, y de los más famosos que te puedo decir que he llegado a contratar para mi empresa de videojuegos, está La Puerquisa Extrema, León Negro Junior, y el más importante que tengo a Saldita contratado es Estrella Branca Junior. Chavos, ¿cuánto le dedican de tiempo en el día, o sea, hablando de horas, me imagino, al tema de la lucha libre en cualquiera de sus facetas, es decir, de leer algo, de jugar, de empaparse? ¿Cuánto le dedicas, Rafa? Pues, hablo de la lucha libre, pues casi todo el día, y me pongo a ver luchas en el teléfono. ¿Y cómo se nutre, José, por ejemplo, de ese conocimiento? Digo, porque no son unos ignorantes en el tema, hablaban de luchadores, de cosas que yo sé porque tengo 48 años, porque a mí se me tocó ver a Julio Quiroga en la televisión, al Chato Chávez como comentarista, pero ustedes no. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo adquieren esos conocimientos? Fue muy buena pregunta, fue cuando, antes de que tuviera el programa Máquina 45 Junior, que le don un saludo, que tuvo el programa de Ídolos del Ring, la nueva era, hace muchos años también ellos transmitían las luchas de promociones a casa, de promociones del pueblo, ahí fue donde yo me empecé empapar a nutrir, y aprender un poquito más de la época de oro, ya que uno, pues, a la edad de 7, 8 años, cuando son cosas clásicas, muchos siempre, cuando es niño, dicen, ah, qué aburrido, lo clásico, pero yo en mi tiempo, yo ahora sí que podría decir que, de los raritos, de los nerds, que querían saber de lo retro, pero, al saber de lo retro, me iba a beneficiar por un buen futuro. Muy bien. ¿Tu caso, Ariel? ¿Cuánto tiempo? Pues, técnicamente, 24-7. Nunca, nunca dejo la lucha, de hecho, cuando no ando ni viendo videos, ni haciendo nada, pues, cuando me pongo a lavar los trases, y me pongo los temas de entrada, a todo volumen. Muy bien. A ver, pero viendo la otra parte, la otra cara de ustedes, que están en esa edad de responsabilidades, a lo mejor en el caso de Ariel, que ahorita está ahí en stand-by, pero los demás, por ejemplo, Rafa, en tu caso, pues, también la escuela jala, o tus papás justamente demandan como responsabilidades en otras actividades. ¿Cómo cumples con ellas? Pues, primero los estudios, y luego ya hago lo que mis programas, el podcast es cada martes. Llegando de la escuela, tengo que alistarme, alisto la página, y ya los invito a ellos dos. En caso de José, que ya estás en bachilleros. Sí, así es. Posteriormente, cuando son temas de escuela, yo siempre digo, José Cordero, el de la lucha es uno, José Santiago Sánchez Cordero, es el estudiante. A mí si me preguntan de lucha, yo les digo, carnal, ahorita no puedo, ahorita estoy haciendo tareas, estoy haciendo deberes, denme chance, o a veces que se me olvida de lo del tema, y les digo, oye, perdón por la demora, y si van a hacer el podcast, un ejemplo a veces que, Rafa me dice, oye, hacemos podcast, y yo, no puedo, tengo tarea, déjame ver si alcanzo, si no, ahí dile a Ariel que me cubra. Ahora sí que tenemos esa, de que si no puede uno, al menos puede el otro, para cubrirlo. ¿Cuánta gente lo sigue ya? Digo, en podcast, ¿cuánta gente interactúa con ustedes? Antes era mayor cinco personas, cuatro, una vez entrevistamos a unos grandes amigos, como lo son historias de un ring, y fue la primera vez que llegamos casi a 30 vistas, 30 seguidores, y ahorita, el año pasado fuimos al Nery Santos, conseguimos más seguidores, entrevistando gente y Ariel, así que, pues, y también en el festival. En el festival, también entrevistamos luchadores, aficionados. Que de hecho, en el festival, fue una de las, una de las notas más chistosas. ¿Qué pasó? A ver, platica. Rafael, dile. ¿Qué pasó, Rafa? A ver. Yo, pues, llegué temprano, ¿no? Y luego. pero con lo que pasó con. En el micro. Fallas técnicas, ¿o qué pasó? No, es que. No, no, es que llegamos al festival, y yo me junté con José, porque todavía no llegaba Ariel. Ya cuando íbamos a entrevistar, José me prestó su micrófono, y yo, ya cuando me iba a ir, ya no había José para devolvérselo. Entonces, me fui, y le mandé un mensaje, tengo tu micrófono, y duré cinco meses para devolvérselo. Sí. Y acá de, ni modo, sin entrevistas por cinco meses. ¿En qué otras cosas, perdón, crees que coinciden? Es decir, o mejor, voy a replantear la pregunta. Además de la lucha libre, ¿qué otras aficiones tienes tú en tu caso, Rafa? El fútbol, la música. ¿Tocas algún instrumento? O la música, ¿qué tipo de escucharla, pues? Escuchar la música. Tú, yo, pues, aparte de la lucha libre, sí, también tengo, lo que también igual, la música, pero en el aspecto de cantar, yo, pues, y ahí le hago a la cantada. poco a poco en él, a ver, ¿cuál nos echaríamos a ver? ¿Cómo cuál? A ver, ahorita, a ver, productor, por favor, agua. Bueno, vamos a echar una, una canción. Yo, yo soy bueno para cantar también, pero a mí no me vas a venir a cantar. Mira, productor, me quiero venir a robarme el programa. Me quiero ir por la bonita. Canta la de la lucha de Armando Casas. ¿Cuál? La de la lucha, la que canta el huesos. Ah, no, esa no. No, esa no, esa no. Ari, ¿y tú, en tu caso, ¿qué otra cosa te gusta hacer, además de lucha libre? Pues, también la música, y, pues, hay muy poquito el dibujo. De hecho, en la empresa, en la de videojuegos, yo usualmente suelo hacer texturas para que el personaje se parezca más al luchador original, que de hecho ahorita tengo un pedido de uno de Estados Unidos para su personaje. Órale. ¿Hasta dónde darle con este proyecto, este programa, Rafa? ¿Cómo lo visualizan? Es decir, yo no quiero poner una fecha de caducidad, pero a lo mejor puede ser por muchos años. Hay pedido programas en la televisión que han durado décadas, pero ustedes, ¿cómo se visualizan sabiendo que también ustedes, pues, van creciendo? Pues, así como lo menciona, mi meta es, espero, que podamos pasar el podcast a televisión, para que la gente tenga más diversidad de la lucha libre, conocimiento de la lucha libre, y espero que siempre estemos los tres, que no se separe el proyecto, para seguirle muchos años a Noto de Lucha. Hasta que no se petatee primero, que se me hace que vamos a ser José y yo. O el que se case primero. No, pues, ahí yo. ¿Tienes novio o no? ¿No tiene novio? No, yo, plática, pero no. Anda en esas, anda en esas. Yo sí, pero este otro país. Ah, sí, de verdad, es internacional también. Ahorita voy contigo, José. Justo de mi tía. José, ¿hasta dónde el proyecto? No, pues, hasta donde tope, ya que, aparte, antes de que yo iniciara, iniciáramos con Noto de Lucha, cada quien teníamos diferentes conceptos. Sí. Rafa con Lucha Mundo Empresa, Ariel con RSAL, un servidor, aparte de Noto de Lucha, también tengo un pequeño canal que se llama Chasey3TV, o JC3TV, que la idea fue surgida desde la secundaria y vaya que también ya cumplí tres años con ese proyecto. ¿Y qué haces en eso? También a veces subimos entrevistas de Lucha Libre, una de mis entrevistas más vistas, valga la redundancia, van a de las más virales, y ha sido una que tuve con Dulce Tormenta, que esa me llegó como a 200, 200 vistas más o menos, que esa, que ahí la tengo en mi canal, por si quieren verla, son bienvenidos. Ariel, ¿en tu caso hasta dónde crees que el proyecto pueda permanecer? ¿De RSAL o de Noto de Lucha? El de Todo Noto de Lucha. Pues, así como dije, hasta que uno ya vaya con, a entrevistar a los de la arena celestial. ¿De verdad? ¿Ya de arriba, ya con San Pedro? Bueno, solamente si me deja pasar. Hay que portarse bien. Es que también soy fan del humor, y pues eso no ayuda mucho. ¿Cuál creen que son sus, bueno, en tu caso, Rafa, ¿cuál crees que es tu fuerte? Hablando de Noto de Lucha, del programa, ¿qué le aportas tú al proyecto? ¿Qué crees que es tu toque? Pues, la producción, he conseguido apoyo, José también me ha ayudado con el, con los... Intros. Intros. Él es el, de hecho, él es el diseñador, él hizo la intro, el logo lo hago yo, pero también tengo ayuda de José. Ariel hizo la página oficial de Noto de Lucha, pero transmitimos las entrevistas por mi cuenta, por mi página, como es Aarón HRZ. En tu caso, José, ¿cuál crees que sea el aporte más significativo que das al proyecto? Pues, aquí como lo mencionó Rafa, pues soy el que ayuda con lo que son las ediciones de las intros, una parte también con las ediciones de los logos, y también con lo que es la información detallada de, de cada suceso logístico. Pues, yo creo que mi aporte más grande, pues, fue hacer la página oficial, porque cuando empezamos esto, Aarón fue el que intentó hacer la página, pero no sé por qué no le salió, entonces, yo fui el que la hizo, y también soy el que hizo la, el banner, sí, y la foto de, de portada, ¿no? Ajá. ¿Y qué onda? ¿Están listos para, bueno, yo sé que esto es atemporal, ¿verdad? El programa, puede seguir viendo la gente después de que pasó, pero, este día, el día de mañana va a haber lucha, aquí en Ciudad Juárez, una gran función, ¿están listos para ir? No. Yo sí. ¿Tú sí, Rafa? Yo no voy a poder asistir. ¿Por qué? Ay, piñata. 24-7, que buena referencia. Bueno, pues, está bien, ¿y tú? Yo tal vez. Hoy sí, hoy sí voy a ir a una función. Ah, pues, es que hay las de barriada, Sí. También están padres, Sí, también un ejemplo, como la mencionó mi compañero Ariel, que fue la, que hoy hay lucha, como no hay en la arena Diablos, que es la casa de la lucha extrema, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se ponen buenos cartorrazos. Son esos que sacan los cubos. De los focos, ¿no? El caso oficial. Y eso que maneja, ya un año de aficionado. Ahí manejan el concepto, como en zona 23, que ahí es un desguasadero de carros, donde hacen las luchas extremas, hay música en vivo del Sky, ¿no? No se pone bien chido. Me han contado, yo no he ido. Tú sí vas a ir, Rafa, tú sí vas a ir mañana a la lucha, era pagano. Muchas gracias a Angel Promotion, Promociones, por darme la oportunidad de pasar a Ringside. Ábrele, qué padre. Y por la invitación al evento. Bueno, yo sé que no van a ir a dos de los tres, pero, ¿cuáles serían sus pronósticos, ustedes que siguen la carrera de estos luchadores? Pagano, lesionado. Ahí sigue con una situación en el hombro. ¿Qué creen que pueda pasar? Nosotros hablábamos aquí, compañeros que les gusta la lucha, que al ser tercia, que va a ser tercia este pagano, no tengo la cartela, si ustedes se acuerdan, me ayudan, con quién está haciendo la tercia. Nosotros pensamos que pagano no se va a exponer tanto, porque el formato en tercia le va a permitir estar un poco fuera de las cuerdas. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, no quería interrumpir, pero sinceramente yo creo que pagano, sinceramente ya tiene que irse. Ah, ya lo de veras, pagano, mira. De hecho, otra vez, estos regañaron en un capítulo, por mencionar eso, antes de que fuera la lucha de aéreo contra pagano, yo mencioné bastante eso de que, porque mira, primero, tiene las lecciones de su pasado, porque pagano tiene un pasado de extremo, un pasado donde ha tenido muchos descarres, y luego el accidente del cuello, pues sabemos que fue muy grave, y pues se subió. Y lo último lo del hombro. Sí, y eso es lo que se me hizo más evidente, porque no creo que él estuviera luchando, ni siquiera entrenando, cuando pasó lo del hombro. Y entonces, mira, a ver, permite nada más para decir, esta, es Penta Cero Miedo, pagano y Psycho Clown, contra Tejano Junior, Aéreo y Rey Escorpión. ¿Quién gana? Yo digo que el team de pagano. ¿Team de pagano? Sí, no, yo también digo que el team de pagano, porque ahora sí que, no la llevan fáciles los rudos, aunque, eso sí, hay dos rivalidades en ese cartel, ¿a qué me refiero? A la rivalidad, bueno, técnicamente podrían ser tres, ya que está la de, este, Psycho Clown y Rey Escorpión, la de Tejano y Psycho Clown, o Tejano y Pagano. Y Pagano contra Aéreo. Exactamente, que fue, y ahora sí que, la cereza del pastel de aquel, mano a mano, del 18 de febrero, donde se jugaron las cabelleras, y seguimos, exactamente. Oye, José, ¿qué opinas tú de lo que dice, eh, tu amigo, compañero? Sí. O ya después de lo que dijo, ya no es tu amigo, porque dice, dice que ya que Pagano se retire, que ya no tiene nada que hacer en la lucha libre. Sí, pero deja que te responda. En el podcast somos rivales de hecho. Sí, exactamente. a ver, ¿qué le, qué le argumentas? Ahora sí que, también, de lo que vamos a hablar, también aéreo, también había pasado una lesión, en, allá en Chihuahua, cuando tuvo el dos pa' dos. Ándale, exactamente, más o menos en el talón, entre el tobillo y el talón, fue donde tuvieron, eh, la lucha por los campeonatos de pareja de la NWA, entre AFA Wolf y Dragon Bane, eh, los golpeadores, allá en, en el Rodrigo M. que veía en Chihuahua, que ahora sí que también estaba la probabilidad de entre si iba a ganar Pagano o Aéreo, porque los dos estaban lesionados, así que ni uno se iba a salvar. Rafa, tú ahí, haciendo la, la de neutral, tú, ¿qué opinas? Digo, porque es un tema serio, me parece que lo que dice Ariel, podría tomarse en cuenta, eh, si alguien dijera en realidad, ¿qué pasa con Pagano? Porque nadie, sabemos con certeza, qué es lo que sucede, físicamente, hablando de su lesión, pero, ¿tú qué opinas? Si Pagano se retira ahorita, es un, un ídolo menos en Ciudad Juárez, pero va, va a nacer la leyenda, cae el ídolo, pero nace la leyenda. Sí. Pagano, no se debería retirar aún, porque así con el hombro lesionado, le quitó la caballera aéreo el, el 18. Ajá, el mes pasado. Ajá. Bueno, en febrero, sí. En febrero. Sí, pero, es que también, las luchas que tiene, a ver, todas las extremas que tuvo en el pasado, y ya todas las normales que le esperan, porque Pagano es un hombre que nunca ha dejado de estar programado. De hecho, en la entrevista que le hicieron en Pancrimanía Junior, dijo que en un año, creo que en el 2019, tuvo como más de 300 luchas en todo el año. Entonces, con todos los rivales que le ponen que son la cita ya pensada, y luego con las lecciones de su pasado extremo, y luego con la lección del hombro y del cuello, pues yo creo que, sinceramente, yo prefiero ver a Pagano retirar, que verlo más como el negro casa sodita en el futuro. Oye, Ariel, bueno, y tú señalas así como que, en otros términos, decir que, en términos coloquiales, que toda esa parte de su pasado de lucha extrema, le está cobrando factura ahorita. Sí. Bueno, a ver, la otra funciona, pues ya para, para retirar, bueno, para despedirte del programa, la otra, oigan, se agarraron a fregadazos, ¿sí vieron la, alguien tuvo la oportunidad de ver la, la conferencia de prensa? Se agarraron Octagon y Kempo. Kempo Junior y Octagon Junior, calentito va a llegar ese duelo, ¿no? Va a llegar como pez al agua. Así va a entrar así, ¿cómo la ven? Por ahí hay un campeonato, por ahí luego se dijeron algunas cosas, desprestigiaron, se desprestigiaron mutuamente, la verdad, sus campeonatos, no lo dijo que eran de chocolate, que salían en los cereales, bueno, ¿qué opinas tú, Bueno, ahora sí que, es que ese mano a mano ya venía desde hace mucho tiempo, desde ídolo RG, cuando Octagon Junior luchaba como Golden Magic, y ya tenían ahora sí que un pique en las independientes, y curiosamente le dio el clavo por el campeonato latinoamericano, que lo expuso contra Cutie Marshall aquí en Ciudad Juárez, ahora sí que, ¿cómo se vería un Kempo Junior como el campeón latinoamericano? Un representante de Juárez, que le destronara a Octagon Junior en el mismo lugar donde le quitó el título a Cutie Marshall. Ahí está, ahí está, como digamos la situación que pueda presentarse, Dariel, ¿tú qué opinas? ¿Quién gana el día de mañana? Pues no sé, es que primero que nada, Octagon anda muy ardido, porque recordemos que en esta, la lucha que tuvo Pagano contra Edio, ellos hicieron pareja contra Hijo de Fishman, el cobarde nueva generación, y al final de la lucha, Kempo traiciona a Octagon, entonces pues, y luego también ya han tenido, como le dijo José, enfrentamientos en el pasado, pues, solamente si esto siga avanzando, creo que hasta apuestas podrían llegar. Sí, de ahí, de hecho, dijeron que subieron el nivel, pero creo que ahorita, pues, tiene que haber un firmado, un contrato, obviamente, ¿verdad? Sí, pues, no todavía, pero tal vez en el futuro, si siguen, pues, a lo mejor se pueda llegar a dar. Ok, último tema, Rafa, ¿cuál es el futuro de la lucha libre juarense? Tú, desde tu visión como chavito, ¿qué opinas de la lucha libre de Juárez, y cuál sería el futuro? Ahorita te acabas de decirlo, si Pagano se retirara, sería un ídolo menos, ¿qué quedaría? Hay muchos luchadores, está la nueva generación, está este luchador como es Kempo, lo estamos diciendo, él puede ser un gran ídolo para Ciudad Juárez, ha defendido Ciudad Juárez, ha defendido campeonatos de Ciudad Juárez, está Monaguillo, está también este Ángel, Rafa Junior, está también Tirano, la clica 656 como lo es Sirius, Tirano, Guerrero Escarlata, Dark Warrior, están los hermanos Diablo, hay mucho, mucha nueva generación para ídolo. Sí, hay material pues, ¿no? Exacto, ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar para agarrar ídolos, como le dio el clavo ahorita a mi compañero y amigo Rafa, que hay muchos nuevos posibles, nuevos ídolos, pero se te olvidó uno que viene de una gran dinastía como lo es Cobarde Nueva Generación, o sea, de la dinastía delgado. Sí, el Cobarde Nueva Generación, el dragón, este, Doctor X allá en el Paso Texas, varios que se me están viniendo a la mente, que sí, son grandes ídolos en Ciudad Juárez y el Paso Texas. Sobre todo uno de los que tiene más futuro ahorita, es uno de los que más recientemente ha debutado y ya tiene un campeonato y una máscara a su favor, el gran King Dragon. Sí, es cierto que anoche tuvo un mano a mano con Dinastía, que por cierto aquí les ando presumiendo esta camisa, mis amigos, muchas gracias y un gran mano a mano que Dinastía es un nombre, sí es muy conocido, o sea, ha luchado en AAA, fue excampeón mini de la mencionada empresa y que se enfrentó un joven muy, ahora sí que un joven fuera de serie como lo es King Dragon, que no es alguien desconocido, ahora sí que también viene de Dinastía, de los Doberman, ahora sí que también tiene un colmillo, un pequeño colmillo retorcido, para decirlo así. Bueno amigos, el tema la verdad, este productor da para horas y horas, podríamos estar aquí todo el día con estos muchachos, pero hay que ponerle un punto, quiero que se despidan con algo, Rafa, ¿cuál sería el mensaje que darías a los chavos de tu edad para que cumplan con sus sueños? porque yo sí veo es que están cumpliendo, hacen algo tan padre, tan suyo, que a mí la verdad me gusta, y me atrapa porque la edad que tienen, me parece que pueden llegar muy lejos, pero ¿qué mensaje tú le darías a los chavos de tu edad? Pues que le sigan echando ganas, que no se rindan, que las metas se pueden cumplir, yo desde los seis años estaba esperando una oportunidad, y se me está dando en esta ocasión. ¿Qué mensaje le das a los seguidores de Juárez Número 1 y de? No, todo lucha. ¿Qué mensaje le das? Pues sencillamente ahora sí que, primero que nada dar las gracias a todo el público que se quedó a escucharnos y vernos, y pues el consejo que les podría dar, que si tienen un sueño que luchen por él, que aunque digan, no, es un sueño absurdo, es algo tonto, no sea ridículo, déjenlos, déjenlos cumplir sus sueños, porque si ustedes no lo lograron, no se quieran desquitar de un soñador que quiera seguir adelante y seguir de pie. Bien, por último, Ariel, ¿qué mensaje das? Bueno, pues solo les quiero decir, que si alguien les dice que no van a poder lograrlo, que se rindan, y que es algo que no te va a dar para nada, todos mándalos a la fregada, son una bola de envidiosos, porque ellos saben que tú puedes hacerlo. Calmado, calmado. Emocionas, emocionas. Ey, nada más traumas no, mijo, no te traumas. Ok, sigue. Bueno, pues, esos envidiosos nomás te quieren apagar, porque saben que tú vas a lograr ese sueño, y ellos nunca van a poder lograrlo, a pesar de que se esfuercen más. Bueno, amigos de Juárez número uno, y de No, todo es lucha. Miren, si algo me queda claro, es que en Juárez hay mucho talento, en muchos sentidos, prueba de ellos en estos muchachos. Ahora sí, como dice el tan coloquial dicho, hay talento, solo falta apoyarlos. Hasta la próxima. No, sí, sin. Gracias.